¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con... Buenos días, Neo de Matrix. Buenos días, papá. Buenos días, mamá. ¡Ahí va! ¡Cállame que me encuentra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ay, Dios mío. Venga, que son unas óricas ya. Desayuna y vete a trabajar. Que sí. Oye, pero no lo digas con esa desgana, ¿eh? Mira lo que estoy leyendo precisamente. Cinco millones de paraos. Alegrate de tener ese trabajo en la empresa de informática. A ver, que eso es mentira, papá. Que no hay cinco millones de paraos. Que todo esto es un programa de ordenador. ¿Pero qué dices? A ver, que es que esto no es el mundo real. Que todo lo que estamos viviendo ahora es Matrix. ¿Que es qué? Pero te ha fumado un porro. Que no. Jodo. A ver cómo os explico yo ahora lo que es Matrix. Por ejemplo, este desayuno. ¿Lo veis? Pues este desayuno no es real. Ah, cojonudo. Muy bien. O sea, ¿esto no es real? No. ¿Eh? Esta magdalena que me voy a cascar... Esto no es real, ¿no? Este desayuno que me va a cascar también no es real, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes que estoy inútil? Que como no es real me lo voy a cascar yo. Oye, Antonio, Antonio, deja de comer que te va a subir el colesterol. ¿Pero qué más va el colesterol si no es real según este? Pues no, no es real. ¿Pero cómo no va a ser real el colesterol? Si hay un yogur y todo, ¿qué sirve para bajarlo? Que no. Que sí, que lo anunciaba el tipo este, el José Coronado, lo anunciaba. No, José Coronado no, ese yogur no... Ah, no, no, es verdad que anunciaba él que era para cagar, no. Pues quién anunciaba los yogures del colesterol, pues. El viejico este, el entrenador del... El Vicente del Bosque. El Vicente del Bosque. ¡El Vicente del Bosque! A ver, mamá, que es que no os enteráis. Que nosotros realmente no estamos aquí. Que todo esto es una simulación. ¿Pero el qué? Todo, todo esto. A ver, nosotros en realidad estamos dentro de unos huevos rellenos de líquido y enganchados por aquí por el cogote a unas máquinas que son las que nos chupan la energía. Pero... ¿Pero tú los puedes seguir comiendo? Que sí. ¡Que no! Y tú deja de decir tontadas. A ver, mamá, que no son tontadas. Que es que no os enteréis que hubo una guerra entre hombres y máquinas. ¿Cuándo? Pues si no me acuerdo yo de eso. Ay, ¿cómo te vas a acordar? Claro, porque salimos perdiendo los humanos. Y las máquinas vencedoras nos hacen creer que estamos aquí. Cuando en realidad estamos esclavizados por ellas. ¿Pero qué vamos a estar esclavizados? Si vivimos mejor que nunca había tu padre y yo jubilados. En mi pasado nos fuimos con el inserso a Benidorm. ¡Que menudo bailes que nos echamos todas las noches! A ver, mamá, que es que eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero es que ni existe el inserso, ni existe Benidorm, ni los bailes, ni existe la playa, ni existe nada. No me jodas que no existe el inserso. Hombre, que tu madre y yo habíamos planeado cuatro días en peníscola ahora. Vamos a ver, papá, que sí, que existe el inserso. Lo que quiero decir es que vosotros os vais a ir cuatro días a peníscola y os lo vais a pasar de cojón. Pero es que nada de eso va a ser real. Pero nos lo vamos a pasar bien. Conjonudamente, pero no va a ser real. ¿A qué me importa a mí? Pues anda, ¿qué a mí? Claro, a vosotros os da igual, claro. Como en vuestra realidad os vais a la playa, pero es que yo en mi realidad me tengo que ir a trabajar. ¡Ah! ¡Acabáramos! ¡Ah! ¡Ahí está la madre del cordero! Ni guerra contra las máquinas, ni matriz, ni mierdas en vinagre. Tú lo que no quieres es ir a currar. A ver, que es que me da igual ir a trabajar que no ir a trabajar. Si a mí en cualquier momento me van a ofrecer la pastilla roja y me voy a pasar a la resistencia, ya ves. Ah, pues muy bien, me voy a hacer muy bien. Pero de momento te vas a pasar a la oficina a trabajar. Tira, arrea. ¡Tira! ¡Baguncio! Oye, ¿tú crees que eso de Matrix es real? Seguro, pero vamos, al cien por cien. Pero claro, si todos los jóvenes se pasan a la resistencia contra Matrix, ¿quién nos va a pagar a nosotros las pensiones? Ay, eso es verdad. Oye, me voy a hacer la maleta para lo de Peñiscola. Mira, métete en el bañador, que dicen que va a ser bueno. ¡Ay, sí! Cha, 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 hey. Cha, 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 cha.